Muy movido este día que fue la presentación de Irving Lozano, coincidió con la cobertura de selección mexicana en este minicampamento con Jaime Lozano, el cuerpo técnico, ya hablábamos de los jugadores recortados, pero también evidentemente hay uno que está dolido, dolido por no estar, dolido por no estar participando con la selección mexicana y evidentemente se trata de Irving Lozano. Bueno, fue presentado por la mañana en el Snapdragon Stadium, su nueva casa a partir de 2025, que es cuando comenzará a competir el San Diego Football Club, en el Inter estará cedido en el PSV Eindhoven, su actual equipo con el que participa allá en la Eredivice holandesa. Le pregunté por qué decidir MLS, dijo, creo que era el momento, le gustó la idea de construir o que sea la piedra angular de un proyecto, tal y como fue Carlos Vela, pero también había que preguntarle de selección mexicana. Y cómo fue esa conversación con el entrenador Jaime Lozano cuando decidió prescindir de sus servicios, así como Choa, Gallardo, Henry Martín y Raúl Jiménez. Aquí las palabras del Chucky Lozano. La verdad, la reacción me sorprendió mucho, porque no me la esperaba, pero él me comentó así, me dijo que quería ver jugadores, que quería ver jugadores más... que no tenían esa experiencia de jugar un tipo de torneo de esos, y bueno, que no iba a ir. Yo le dije que estaba bien, que no había ningún problema, y ya hasta ahí quedó la charla. Pero bueno, a mí me encanta ir a la selección, me gusta ir, pero bueno, lástima, ya esas decisiones no están en mis manos. Me gusta muchísimo, me apasiona, creo que he vivido momentos increíbles en la selección, entonces a mí me encanta ir. Yo creo que estar bien físicamente, estar bien mentalmente, y bueno, la verdad que cuando son torneos importantes, así como tú los comentas, creo que la emoción, la motivación vienen solas, entonces la verdad que eso para mí es sumamente importante, y creo que eso me llena mucho para demostrar el jugador que tengo, que soy. Los mejores equipos del mundo, los mejores jugadores del planeta, se enfrentan en una serie de emocionantes amistosos internacionales, mientras se preparan para las competencias más importantes del verano. Aquí es donde se hacen los héroes. No te pierdas, un choque imperdible. Argentina contra Guatemala, viernes 14 de junio, en vivo por Fox Deportes.